Señor Schultz, sé que en Italia hay un productor que está montando un film sobre los campos de concentración nazista. La suggeriré por el ruido de Capó. Ella es perfecta. Presidente, yo creo que además de dar la palabra al señor Schultz, yo le pediría que rogara al señor Berlusconi, al presidente del Consejo, que retirara esas palabras en honor a los valores, a los valores que compartimos todos los europeos. Yo he dicho con ironía lo que he dicho. Si no se puede entender la ironía, me gusta. En Italia, los giornales, pero sobre todo las televisiones, que aún se pertenecen al mi grupo y a mi familia, son entre nuestros más decidos críticos. ¿Por qué? Porque evidentemente vi manca el sole de Italia. No siete venidos y no habéis acceso, no habéis acceso, no habéis acceso, no habéis acceso, no habéis acceso una televisión italiana. Si esta es la forma de democracia que intenta usar para chiudar las palabras del presidente del Consejo Europeo, vi puedo decir que deberían venir como turistas en Italia, pero que aquí sembráis turistas de la democracia, de los turistas de la democracia. All'estero no podían entender como sea posible que uno como él haya podido paralizarse la Italia con sus problemas personales por 12 años. ¿Es ha pasado así por ahora?